Se abrió dos veces. Perfecto. Bueno, aquí ya tenemos trabajo práctico, seguimos con los de número de segundo año, ¿verdad? Segundo año, trabajo práctico número 15. A ver, ¿en qué consta esto? Bueno, te da el cuadro. Sí. Pero este no es el número 15. Acá dice trabajo práctico de segundo año, el número 15 de Excel. Es el mismo. Ah, no, yo lo que hice fue redondearlo, por eso, porque me dio diferente. Bueno, dice, convertir una referencia relativa en una referencia absoluta. Sí. En la siguiente planilla se encuentran la cantidad de capacitaciones dictadas por la casa central de una empresa. Lo que precisa saber entonces es la cantidad total de cursos que se dictan y el porcentaje que representa cada uno sobre este total general. Sí. Entonces me daba casa central y todo lo que está en negro. Sí. Todo. ¿Sí? Bueno, el primer ítem me dice, active la celda C3, que sería esta, para calcular el porcentaje debe aplicar una regla de 3 simple. Entonces yo lo que hice fue hacer V3 por 100, por ciento le puse yo, dividido V11. V11, ¿sí? Que V11 era el total. Sí. ¿Sí? Y al V11 lo transformé en absoluto para poder hacer en toda la columna. Columna. Claro. O sea, para hacer el clic y arrastre y que todos los resultados, digamos, se multipliquen por, o en este caso se dividan, por el total de los cursos. Ajá. Y ese fue lo que fui haciendo, ahí está la fórmula, fórmula por fórmula, que solamente va cambiando la celda de cada fila que le corresponde. Porque es relativa, mientras que la otra columna es absoluta, digamos, ¿no? Claro. Y me fue dando los porcentajes. Ajá. Luego en el segundo paso me decía, ¿qué es lo que yo tenía que ingresar? Sí. V3, el 100% dividido V11. Yo me daba la fórmula directamente. Bien, bien. Y que presionaba Enter para que se desarrolle. Sí. El resultado obtenido, aplíquele formato numérico porcentual. Entonces yo tenía que ir a formato de celda. Bueno, no, en realidad sí, lo elegí y le ponía formato de celda. Sí. Y me iba a número y me iba a porcentaje. Sí. Y ahí te sale el signo por ciento y acepta. Bien. Y ahí me quedaba. Y bueno, yo le puse de otro color para saber que lo había hecho. Perfecto. Dice, copie la fórmula en las celdas adyacentes inferiores. Me decía que copiara la fórmula cambiando la primer parte, nada más. Ajá. ¿Sí? Bueno, después me decía, active la celda C4 y observe la estructura de la operación. En la barra de fórmula. Si yo lo dejaba tal cual está, sin transformar esto en absoluta, no me daba. No te daba error. Exacto. Te daba error porque iba variando, iba cambiando con la celda de abajo. Y bueno, iba multiplicando, dividiendo cualquier cosa. Claro. Active una por una el resto de las celdas del rango trabajado y note la diferencia en las estructuras de la fórmula. Entonces después me decía que me baje una por una y vea cómo iba cambiando. Ajá. De b7 a b8 a b9. Solamente cambia la columna que dice cantidad de discursos dictados. Claro. Solamente. Sí. Para que una función deje de ser relativa y se convierta en absoluta, haga lo siguiente. Y te daba los pasos que tenía que hacer. Decía que redacte la estructura de la fórmula o función con la cual desea trabajar. Ajá. 4 de función 4 aparece delante de cada letra y número el signo peso. Claro. Que representa el valor absoluto. O sea que sería ese. Y ese era todo el ejercicio. Perfecto. Muy bien. Lo cortamos entonces, cortamos la grabación. Así reanudamos con el otro. Mira. Mira.